Hola Esto puede estar un poquito más hacia allá Vale, ahora si Hola, Benminuti Ehmm Bienvenidos a The Livia Games, soy Livia Tor Hoy un capítulo un poco más corto ¿Por qué? Os preguntaréis Está en ello Porque en una hora y media me tengo que pirar Entonces me da para hacer una hora y media De juegueteo Entonces, ¿Hora y media para hacer la Indel? Yo creo que sí, ahora y media para hacer A mínimo Godfrey, Godric, o sea Morgoth no lo sé Es bastante posible que pueda No lo tengo claro O sea, no apuesto No voy a apostar por ello Vale, está la caída mala La caída ilegal, que no voy a hacer La caída buena Está Sony un poco alto Vale Qué jodienda, eh Que solo le tenga que darle dos golpes Podría ser perfectamente uno, la verdad Me vendría muy bien que fuera uno Bueno, ahí ha sido Hostia, lleva Te juro Toda la mañana Pasando ambulancias No sé por qué Llevo toda la mañana Oyendo ambulancias pasar Vale La gárgola Bastante mal Cuidado con los perfumistas Que esos en realidad son los Los jodidos Los tíos estos Están mueren de un golpe Además O sea, no mueren ni de un backstab ¿Qué haces? Vale Podría saltar O podría Vamos a ver un poquito por aquí Oh, no recordaba este camino Oh Dios No recuerdo casi nada de la indel En realidad All right Sé que tenemos el camino de tejados Y el camino, entre comillas Correcto Que es por aquí Hostia No jodas Vale En teoría el bueno es el de tejados El tejados es el que te lleva A los sitios Guays Tiki, tiki, tiki Tengo que tirarme toda esta mierda No Ah Me tengo equipado Me encanta, eh La cabeza Uy Uy Me paró Uy Uy Oh Aún así lo para, tío Bueno, me parece la pena Uy Uy Hola 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 Get R1 Spammed Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Hostia Joder No, si Por favor No pillé Bueno, tengo una botella de perfume Pero no pillé para fabricar perfumes ¿Verdad? ¿O sí? No me acuerdo Sé que es una cosa que estaba bien Pero tampoco no la usé tanto En la otra run Entonces podemos sobrarla un poco Ha pensado que esto era una persona ¿Es una estatua? Es un muerto Es un muerto de estos Así como Hechos carbonilla ¿Este es el jardín? ¿Dónde está este? No Sí, sí Hostia O sea, otra cosa que no hemos hecho Es la run de gold mask Pero bueno, la de gold mask va bien Si quieres hacerte Build de fe del árbol aureo Si no, pues tampoco hace falta Tanta falta Es uno de los finales, ¿no? Uno de los finales requiere Requiere hacer a gold mask A ver, aquí ya hemos matado gente O sea, te lo juro Hay como todo el rato O sea, unos tíos aplaudiendo Abajo De mi casa Y Y Y Y ambulancias pasando No lo entiendo ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Oh, esto es una maldición del semillero Este tío Este tío ha sido Profanado Aparte El final del semillero Está muy guapo Algún día lo haré El final de El final del Del zampa Eces Está bastante guapo Ay, no No quería rodar No quería rodar La verdad Pero bueno Está vivo el perro este No tengo mucha vida No debería andar jugando mucho Dejo de jugar Apago el juego No, pero Debería intentar encontrar La gracia Aquí está el Avatar, ¿no? Del árbol áureo Creo que está Pasándole a él Está la gracia ¿Verdad? O esto me lo he inventado Ah, aquí Vale, no hace falta La indel no guarda Grandes Ítems Y tal Para 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 nosotros No tiene mucho interés O sea, tampoco hace falta Voy a matarle a él Ahí Este da una semilla ¿Puede ser? No, una runa de señor Tío Tío Está cerrado Damos una vueltecita por aquí A ver que Que hay O que Bueno Vamos a dar una vueltecilla A ver Que se ofrece Tío Juren con las flechas Ah, vale Que era uno de los grandes Vamos a sacar uno de los Chiquitillos Grava Y algo También Ahí he encontrado el pozo Oh, shit, fuck No Ah Oh, vaya Oh, shit Bueno, si quedaba alguna oportunidad De luchar contra ese león Que lo he pensado He dicho, bueno Pues al león lo podemos hacer Bueno, pues no No va a pasar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Ah Llegué Aquí el león no viene, ¿no? Ah, pues sí Se debería tener Uh This is an option No sé yo esto Cómo va a salir Cómo va a ser de útil, eh Pero es una opción Bastante inútil Si me preguntas Pero This is not No Soy tontísimo Y encima Tengo el peso Pfff Es Vamos de aquí Uf Madre mía Es esquivadita Venga Venga, ir viniendo Poco a poco Joder Venga Vamos a intentarlo Ya, es que Claro Me pega solo Por el tiempo De recarga Bueno Let's No intentarlo No No, 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 no No, no, no Tienes Que Venga Gina Bueno Es Al menos si muero aquí estoy al lado Bueno, ha ido súper bien en realidad Después de todo Anda Espera, con falta un tonto Bien hecho Esto lleva a las... no Esto no lleva directamente a las catacumbas Oh, pero esto es un atajo Es un atajo encontrado desde el otro lado Hay un nomenkiller de estos ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no 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 Una inmune al backstab Aquí es donde está la ropa de consorte y lo de Lionel Estamos subiendo fuerza, ¿no? Sí Tres golpecitos Espera, o sea, por aquí no hay nada, ¿no? Ahí más o menos ¿Por qué hay manitas? Es el lore de las manitas Esto no son... O sea, son cloacas, pero no son cloacas, ¿verdad? Porque esto son cloacas Pero no son las de... No son las que hay... No son las que se bajan por el pozo Oh, me mata ¿Me mata? O sea, me maneja de nada Ya es mala pata, ¿eh? ¿Puedo tener que gastar dos golpes para matarlos? Que pucha de culpable Vale La forja cuatro Vale, en la casa esta hay algo ¡Ate! No me mata Oh, tarrete Y aquí hay un... Super árbol de estos, hijoputa La verdad ¡Pues qué! ¡Joder! ¡Joder! No voy a buscar la cabeza Vale ¿Chemilla? Sí All right Estos me gustaban muchísimo Como mago, eh No sé por qué, pero me hacían muchísimo daño O sea, en la partida que hice En la partida que hice llevando a un mago Me costaron La barbaridad Vale, este es el principio de la indel, ¿verdad? No está por aquí el El pozo O sea, ir a Godfrey Podemos ir ya, pero Me la van a ir de una manera No podríos Oye, aquí había un caballero De estos, ¿verdad? Eso iba al principio, puede ser No sé dónde lleva esto Ay, aquí está esta Sí, este es el principio de la indel Bueno, no, mentira Esta es la entrada El guardado está ahí ¿Verdad? Uy, hay alguien haciéndome agro Aquí está el árbol Ahí está La gracia Verdad Ahí está Para subir un nivel creo que no llevo No Not even close Vamos a por la A por la crucible Creo que no No da nada Pero bueno Todos los del crucible me gusta Me gusta quitarme los de encima Porque las magias del crucible Mejoran Cuantas más Partes de armadura tengas del crucible Eso es una cosa que Que leí y tal Ay, es verdad Esta tenía un tiempo de calle distinto Ah, no da nada esta Bueno Creo que no Creo que no reaparecerá esta Supongo Y eso sí que nos lleva Al principio De De la indel Vale Eh Sí Antes de Antes de Bajar a las catacumbas Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer A A A Godric y tal Godric no God Godfrey Se echó de noche Vaya Eso será para ir Desde las catacumbas Supongo Pues me va a venir Bueno, me va a venir el otro Me va a hacer una paliza Esto debería Esto debería Debería quitarme Lo de encima Bastante Buen combo No es santo de mi devoción Pero es un buen combo Pero es un buen combo Sí, ha sido Sí, un buen combo Está guapo Ay Ah No, no puedo En serio Pero ahora que aún la tengo calentita Ahí está el otro Tío, que hay otro aquí Hermano 200 sois Otra ambulancia ¿Qué pasa? Están muriendo todo el mundo hoy No me he enterado Y aplauden ¿Cuál es el El key? O sea Se... Chico O sea, se ve una ambulancia Inmediatamente la gente aplaude ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Dónde está esto? Ahí No Ahí Pero no sé si lo voy a dar Ahora sí Tío Y de rebote Otro Me gusta muchísimo La gran balista Quiero ir por aquí Por aquí está el pozo Eso seguro No, sin querer Uy No puedo saber algo En el dragón Para algún objeto No pozo No Porque la grava a veces es como un objeto legendario Y otras veces está por ahí Me acordaba de ti Lo más curioso es que me acordaba de este tío Oh, tenemos que ir a la... A la mesa redonda también Espada de bastón Este abre la puerta o algo Sí, el portón este Ahí podemos bajar, pero yo qué sé Ah, ¿no hay perro? Esto es caca Y esta es la mesa redonda Uh Oh, fuck No quería caerme, la verdad Estos nobles aquí haciéndose sopa Claro, esto sale si ya está Oh, esta armadura ha molado un huevo No quiero reiniciar a los enemigos Se ha abierto, no esperaba que se abriera Oh, shit Aquí seguro que no he estado Esta zona no me suena de nada No ¿Ha entrado? No Pero bueno, pero en ello está Chica Chica ¿Qué hacen estos aquí? Aquí es segurísimo que no he estado Esto es de una mano, ¿verdad? Está guapa Me gusta Me gusta, pero no tanto ¿Y esta es la torre? ¿O qué es esto? Ah, vale Este es el puente Vale, esto iba al puente sagrado Vale, cojones Sí Este era el spoiler De la indel Mi pregunta es Si se habrá activado ya El portal este Que no estaba activado Porque había uno Que no estaba activado Este Creo O sí Sí que estaba No, creo que este Este decía No está activado Porque no sé qué No sé dónde lleva esto Ah, la torre Oh Ah, vale Pero esta es la torre Esta es la torre De la luna de Morgoth ¿Verdad? Vale Sí Sí Habrá que ir desde Bueno, desde la Bueno, desde la mansión No porque Bueno, sí Desde la planta baja Podemos ir Desde la mansión Creo que podemos salir Y desde ahí Entrar O sea, entrar otra vez De arriba a la zona De la A la zona De la Bueno A la alta mesa No es la alta mesa La mesa redonda Desde acá salimos Y a la derecha Y subimos Bueno, a la izquierda Hay algo también ¡Ugh! ¡Cristo! Joder Me ha quedado Me ha quedado Cinco Cinco Bueno, me muero ya Loco O sea, vamos a ver Augustamente impresionado Con lo que me ha hecho Este único caballero De los cuales he vencido Ya doce O quince O más Pero este único Se ha Ha manajeado Para convertirme En polvo El solito Bastante bien Voy a por él Tengo que subirme La guante Solo para poder Tener la La balista Equipada Equipada Rápido Me tengo que andar Equipando Y desequipando Todo el rato ¡Bum! Eso se la para Y desequipando No me puede matar Pero hay cuarenta mil runas Ahí ¿Vas a bajar o qué? No, creo que no llego Ah, ahora has bajado Ah, ahora has bajado Toma Oh, no Que trampa Tremenda trampa En realidad No sé que será eso Pero yo lo quiero Ahí Ay, jodín No, es que Ah, ruedo sin querer Vale Mereció la pena Supongo Porque luego Luego Me quejo Si no tengo No hay caballo ¿No? ¿Cuántas curaciones Tenemos? Siete Voy a matar los perros Para que luego No me la líen No, por ahí Por tanto no saltas No sé si la idea Que transmite este sitio Es que La armadura Está muerta En realidad Y no queda nada Y no queda nada De ella Solo estás Solo estás ante Una manifestación Olvidada Jojo O que la mesa Trasciende En realidad La mesa En realidad Trasciende El espacio ¿Están muertos? No, no están Directamente ni están Aquí está el arma guapa Esta, ¿no? Esta es la espada La espada cifrada Esta mola mucho Me parece muy chula Pero no es muy buena En realidad Espada oculta Que los dos dedos Concebados sin luz De la mesa redonda Una clave informe Compone su boca Alguien fije un daño Salgo Ningún escudo puede repeler Anteo Cuando los dos Dominados En la arteriolación Y su carne En goza de vigor Los campeones Se deben reunirse En la mesa redonda Esto desde Desde la mirada Muralla oeste Creo, ¿no? Sí O no Sí Entonces hemos bajado Aquí está el arma guapa Aquí está el arma guapa Hostia Pobrecillo el bicho ese Que ha caído Pobrecillo el bicho Toma ya Uuuu Nada, no es tan buena A estas alturas Yo creo que ya De arma no voy a cambiar Hasta el DLC Ya me he acostumbrado Demasiado a A este Y me gusta mucho En el DLC Voy a cambiar de arma Si o si Uy Que me caigo Venga Godric O Godric Podríamos ir por ahí Pero bueno No hace falta Tampoco Estas lanzas Estas a la barda Están también muy bien Las que Las que Las que sueltan Estos Me mato Pues no Hostia, pero No hay una No hay una Gracia delante De Godfrey No hay una Estrige Marica Es que no quiero Tengo Claro, tengo Cincuenta y pico mil Bueno Voy a subir Un nivel Y luego me meto Ostras, tú Que Que me meto Así como estoy Me subí la fe No sé para qué Realmente podría Podría Bueno Claro Para el Solo tengo el 30 de fe Y es lo que necesito Para el crucible Así que tampoco Tampoco es una gran Pérdida de niveles Digo Si no me quito La build de fe Hacemos full Full fuerza Full fuerza Destreza La subimos Las dos Más altas Vamos a pasar corriendo Salvo que te vean Puedes pasar Bastante rápido Suenan como Tiki, tiki, tiki Os lo he dicho Hay una efigie de Marica Pero Vale A ver Ostras Están atrás Seguido Que Gracias por ver el video. 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 50.000, 25.000, 20.000. Es gasto para gastarlo, leches. Algo me la he seguido consiguiendo. Esto en un ascensor solo, ¿no? ¿Qué bajaba esta la estatua de Radagón? Uy, tenemos un hueco para Talisman más. Hostia, no sé qué ponerme. ¿Qué? Este lo tengo ya. Eh... Eh... Ha. Ha. Maybe we could just... Hostia, cinco. Pa' adentro. Cinco de fuerza, así de gratis. Es... Eso es mega. Mira, mira, aquí está la estatua de... La regresión por sí misma revela secretos. Tremenda pista, te van ahí, eh. Pero bueno, es... Claro, es difícil de... Hostia. Eh? Hostia. Joder. Joder. Ah, nada. Ok, difícil. Oh, espera. Half an idea. No está ni cerca, ¿verdad? All right. All right. El problema de este arma es que no sea impuible. Pero la otra sí, creo. A ver. Esta arma se puede impuible. Sí se puede, sí. Si le metes de sangre y intentas colar el... La habilidad de... Del arma... Metes bastante. Le he puesto fuego por poner, eh. No pretendía... No pretendía no ganar nada con ello. Ah, que esto es muerte. Vale. Seguimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí es donde estaba el sello de Radagon No, este es el libro de la Orden Dorada Arco del árbol áureo Lágrima lunar Pateada Supongo que me sonaba que estaba por aquí el sello de Radagon Pero no debe ser Vale Claro, no Ahora Otra vez arriba Sí, hay una gracia justo antes de Morgoth Morgoth sí que me va a pegar un par de santas palizas Pero bueno Eventualmente We will have him Estos son moiras, ¿no? Sí Esto me flipa porque al pasar es apercibido si no lo fijas La poise Bueno Ha llegado la hora de Morgoth Invocamos a Melina No, da igual, ¿no? Un poco le falta No, da igual No, da igual Let's do it by my own Gracias Graceless Tarnished What is thy business with these thrones? Ah Godric the Golden The Twin Prodigies The Twin Prodigies Mikkola and Melania The Twin Prodigies General Radon Praetor Reichard Lunar Princess Rani Willful Traitors All 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 Thy kind Are all of a peace Pillagers Emboldened By the flame of ambition At the time Have it writ upon thy meager grave Failed by king Morgoth Last of all kings Oh, me da Uf, no Uf, no Bueno, bueno, bueno Lo aprendemos La verdad es que mola más aprenderse un boss Que simplemente derrotarlo porque eres más fuerte Y te curas más A Godfrey antes ha sido porque Bueno, me curo más Le esquivo un par de ataques Le hago muchísimo daño A la barra de esta hace muchísimo daño Mejorada como está Pero bueno Hay que aprender Mira, el combo de combos No sé, en realidad Es que no, no había Desde luego ataques fuertes No me deja hacerle Si hace combo de combos Con ataques fuertes no lo puedo hacer Me queda media horita para matar Bueno, yo al menos no he visto mucho espacio Para hacer ataques fuertes Porque justo después de un martillazo De estos grandes que dices Bueno, ahí te deja un hueco Después de un martillazo gordo Viene un Viene un cuchillito O sea, es que no deja de encadenar Quizá ahí Quizá la lanza es el punto más Si te pilla bien Tiene que pillar muy cerca Pero Voy a encenderla a esta Porque no creo que le pueda pegar Un golpe fuerte Joder, chaval El ataque ese de martillo y giro Es súper doloroso En el DLC me van a poner Estoy viendo a gente quejarse muchísimo De la dificultad De que es muy difícil el juego O sea, el DLC Que hay huecos sin espacio Literal, sin espacio para pegar O sea que No sé yo quien diga Se han pasado Pero Que por lo que leo Se han pasado Que por lo que leo No sé yo quien diga Es que el ataque lo doy yo Ah, claro Además, ahí no recibe mucho daño Hay 19, ya es tu frase Ay, no me ha cogido Bueno Ah, este es el que te coge No, este golpe no puedo Contra él Me va a matar, tío A nada, tío A nada de nada Cómo mola Morgoth Morgoth mola un montón Está muy bien Muy bien diseñado Si le puede aclar Un bazocazo entre medias Pero no, no Un ballestazo, tío Pero no, no se puede Tío Gracias por ver el video. ¡Joder! Este tío vive de ademanes, ¿eh? Me hace, me, me, me destroza. O sea, no tengo nada que hacer. Este try ha sido patético. Ponga Nefiji de Mariga en todos los bosses. Para que no haya paseíto. Yo creo, yo personalmente creo que es una... Una... O sea, rompes un poquito de inmersión. Bueno, pues no paseo hasta allá, pero... Por la invocación, ¿no? Pues si decides querer invocar. Bueno, saca mi fútbol me fuera, pero este paseíto no hace falta. ¡Vamos! 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 Amigo, como te lo cuento La que te he hecho Pensaba que lo pillaba Me mata, a que me mata Es que la que te he hecho, colega Cuando, en cuanto te he enganchado el En cuanto le he enganchado el este Ah, se aparece ahí Pensaba que estaba en otro sitio No, no, pero No, no, ¡  Pero no, no, nadie puede conciliar deía No, no, nada puede gustarme Se moría ya, ¿no? Jaja. Jaja, ¿sabes? Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. You were unable to enter the Erd tree, no? Prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable. A husk of the Erd tree's being. That spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake anew to the flame of ruin. Far then. I can set the Erd tree aflame. And guide you. Down the path. To become... I wish to journey to the flame of then. And guide you. All right. Shall I turn? Let my hand share them with me. Your thoughts. Your ambitions. Magnifico. Ah... Uh. Uh. Vale. Ahora hay que ir a... Podemos ir a colocar las Sagradas Runas. Es que las Runas Sagradas no las estoy poniendo nunca. Porque... Me da la pereza. Eh... Vale. Ahora, hay que ir a... Una cosa que no hice la otra vez Que creo que puedo hacer Que es Ir a Godric el injertado Y en el interior del trono creo que están Nefeli y la Y la otra Y el otro Entonces ya la corona es como reina De Krolimbo ¿No? A lo mejor hay que ir a la A la mesa Había un momento de la questline Donde pasa eso Hay cuatro más, Demi Nicola de la Hale Su esposa Malani Luna, Princess Rani Y la una Rani ha dicho que ha sacado Así que aquí en el Horde Si debemos aprender cualquier cosa Traciendo tus findings Para un tránsito Trescente Todos deseamos estar As such Find the albino If she hides in a cave To the west of the Laskia Ruins Which jut She knows the location If you're heading to the forge of the flame You need to find the grand Go if you would The two fingers lost their purpose Al tonto este Lo podemos hablar, ya No You have felt the curse I can smell it on you Apparently my seedbed is ripe and waiting It was a brief respite Almost a scowl and shackle I'm going to call traps In the sewer jail, blab Ah What do you do in the pox? Me I don't think so I don't think so No pay me more Just lay out of your room No pay me anymore Just lay out of your room It's cool It's cool It's cool I don't think so If she died I don't think so In this ash Nefely, look, questline. item rompton hall before you defeat maliketh bueno vale bien the fire order service posión los lingres hasta completing the quest above but not giving the service position y más poderes kenry's hard quest for hey saying he has to look for the lane grave the feeding morgoth and optimally taking to gideon and helping the field of the field you can find the fairly kenned and ghost talk in the storming castle throne from the godry grace side of grace and rest at the secluded shell with my fight with my head the usual a ver en principio está todo porque que aquí en real lo hicimos pues la que su vez la intermedia enseguida era bueno si a encontrar al rey de tal entonces acá aquí ghost talk no debería estar ahora entonces vamos a descansar en la celda y a lo mejor esto y esto en principio hace esto esto es porque te dan una forja de te dan un cacharro estos de dragón y con esto mejoramos la del arma al máximo y porque coño es una cuesta en que no he hecho me gustaría terminarla vale godstock no está ahí no parece estar ahí vale si no está ahí es que está bien vale no está ahí perfecto magnífico está solo el cuerpo de del injertado y estos están aquí ahora bien ha sido un tiempo me agradezco le dije al padre que no estaría con él nunca más me recuerdo el deseo que tomé cuando me empecé a la primera vez esta tierra es mucho como la de la que me llamaré a la tormenta otra vez soy el feli lu un guerrero algunos me llaman por el título de la señora ahora me he abandonado mi corazón no puedo expresar cuánto te ayudaste si 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 y este te vende otra creo y este te vende otra creo como puedes ver tengo la libertad pero además me gusta la hermosa la señora la hermosa todavía así que puedo te dejaré un vistazo ahí está 20.000 20.000 ¿cuántas tengo? hay 14.000 14.000 all right ya está este era el final de de esa questline coño a ver claro este tío si aquí vamos a mejorar el el arma al máximo al fin y al cabo con este arma hay que matar a es verdad estos están hablando con la gracia ¿no? bueno te conseguiste saber qué significa el árbol ha quemado las manos se quedó todavía se quedó se quedó por este turno de eventos se quedó cuando se terminan las manos se quedó en un millón si no 10 no 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 hay problema para mí. ¡Ay! ¡Oh! ¡Señor de la gloria! Eso no es un dominio de los hombres. El quemar del árbol es el primer color. El espalda de la muerte. El espalda de la luz. El espalda de la luz. Los dedos nunca se van a caer. Pero si los dedos se quedaron en el espalda y se quedaron en el mundo y toda la vida lo que se puede decir es que la mujer va a tomar el camino. No es verdad, es el monigote este. Si no se está diciendo que se puede. malditos dedos 3.700 ¡Eh! ¡Ah, no! Porque tengo la forja de dragón antiguo Pero no un bra piedra de forja Ah, pues mierda para mí Bueno Bastante mal Yo estaba muy feliz Pero ahora pues supongo que doesn't matter Son casi media ¿Podemos intentar hacer un último intento De este bicho? A lo mejor ahora lo mato Pero poco es intento Porque son y media me tengo que ir a Debería dejarlo ya, porque me tengo que ir a duchar Y me preparo para... No es aquí Ah... Será entonces la base La runa de Radan sí que la puse La que no he puesto son la de Rhaikar La de Rhaikar No todas ¡Gracias! Este sí que será un verdadero hijo de puta Solo por la vida que tiene Tiene muchísima vida y muchísimo daño Incluso para el punto en el que estoy Venga, voy a un intento más Estoy bastante seguro de que si no logra matar a este No estoy listo para el DLC Bueno, ya poco a mí Joder, chaval Este... No se anda con tonterías Hay que esquivarlo Hay que prendérselo y esquivarlo, perfecto Esto en una tarde de intentos lo consigo, pero vamos Joder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.